a que dices en el servidor de lightbot y vamos a jugar unas partidas de skyward a ver que tal nos va chicos que esperamos que bien esperamos que muy muy bien el día de hoy y el día de hoy tengo bastantes ganas de usar el kit de el creeper a ver que tal nos va chicos y vamos a entrar a una partida rápidamente y ya estamos en una partida este mapa me encanta chicos yo pienso que no vamos a ocupar agarrar nada porque con el kit voy a reventar porque ya aprendí a utilizarlo ya soy un malito pero a ver ya estoy uniendo a la gente creo que en este servidor como que se le lleva un poco vacío la verdad y pues nada vamos a ver que tal nos va mucho que me dice que juegue con suscriptores y aproximadamente estaremos jugando con suscriptores más que no he tenido tiempo chicos y en la hora que yo grabo pues ya es bastante noche en estos momentos y pues no o sea no 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 puedo no creo que pues muchos suscriptores estén activos en esta hora y aparte de que pues se van a desvelar o sea no quiero que se desvelen ustedes a ver voy a tirarle tnt madafaka oye bebe oye bebe adiós eh eh tiene enderpearl que madafaka a ver vamos a esperar dos segundos voy a matar a este ya tengo aquí porque no queremos que se armen la gente de aquí fierro a ver ya casi lo mato ya casi lo mato perfecto y allá el del centro se está equipando muy muy grande a ver faltan dos segundos dos segundos y se lo tiramos perfecto y adiós ahí está lo matamos y ahora tenemos que matar al del centro porque porque el del centro se equipara así que nada vamos a tirarle perfecto tenemos que apuntar muy bien perfecto y equipado fierro lo mate perfecto lo matamos a ver vamos a agarrar esto y como digo ya matamos a dos con el kit a ver a ver ahí está otro ya está otro no sé si llegue no sé si llegue a ver oh me lo pasé me lo pasé chale a ver otra vez otra vez vamos a esperar que cargue chicos dura 10 segundos en cargar que es bastante o sea yo pienso que deberían de ponerlo que no cargar o sea que así un rafaguero a ver vamos a poner por acá chicos a ver acá y y ahí está perfecto perfecto o adiós le dolió le dolió le dolió a ver hasta uno en el centro si no estoy oh está volando un pollo que mierda adiós oh yeah a ver lo está matando un pollo que es que es que el kit de transformarse yo también tengo el kit de transformar el creeper para que me pregunten si tengo aquí adiós eh no se esconda a ver a ver a ver a ver tenemos que eh le está tirando flecha aquel está súper intenso o sea me siento muy campero pero pues nada yo quería hacer un episodio así adiós lo maté eh no se muere el fucking pollo de mierda a ver vamos a esperar 10 segundos eh seguramente venga por mí ahí está ahí está fierro adiós lo maté perfecto y ahora sí eh ahora falta el camperillo que estaba por allá el camperillo a ver fierro ahí está eh rebotó vieron eh eh como que me morí what dice que explote vaya mierda a ver vamos a jugar otra vez chicos voy a agarrar otra vez el kit a ver que ay dios mío la tenemos ganada chicos pero finalmente pues me maté a ver vamos a ver que tal chicos vamos a jugar otra partida esperemos que nos vaya bien o sea matamos casi todos en la anterior partida pero ay dios mío es que no vi que como que rebotó la TNT la verdad nunca había pasado eso a ver vamos a agarrar una espada armadura y nos vamos a ir a matar gente y también bloques ¿por qué? porque los bloques son vitales para transportarnos de lugar a lugar así que por nada nos ponemos bloques al igual que yo pienso que el kit este de los explosivos está bastante bien o sea está yo pienso que es mi kit favorito la verdad está súper bien también el kit de la espada digo del arco pero pues como que está muy bogeado está muy bogeado a ver vamos 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 por allá vamos por allá sé que hay un montón de cofres pero vamos por acá chicos a ver aquí 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 fierro adiós negro ya sabe que soy un piromaníaco a ver vamos fiero 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 ya lo maté y bueno chicos vamos a ver por acá y pues nada vamos a seguir por acá chicos llámate a otro ahora lo que vamos a hacer es agarrar cofres ya que en mi isla o en la parte de mi isla chicos pues no hay otra gente o sea solamente hay gente afuera hola un suscriptor un saludo a Cristian no sé qué a ver tiene muchos números pero un saludo a él y para nada vamos a hacer el resto de esto y tenemos que equiparnos porque a ver vamos a equiparnos a ver busca amigo en Skype what the fuck a ver vamos a poner esto pues en Skype nunca lo vas a encontrar lo que puedes hacer en Skype es hacer una llamada pero no encontré un amigo a ver vamos a poner esto por acá a ver no tengo no tengo más cosas o sea es que es una mierdita a ver uff 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 tengo que conseguir comida a ver pero igual 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 me la pena a ver vamos a agarrar las cosas aquí a ver perfecto vamos a agarrar otra tarta porque no se sabe cuándo vamos a tener comida y bueno las remolachas las metieron en PC en PC no estaban según yo y las metieron en esta actualización en la 1.9 esa madafaka está muy 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 para hoy vamos a trollearlo vamos a trollearlo se hace el que muere adiós gané y bueno chicos espero que les haya gustado a ver espero que les haya gustado los increíbles partidos la verdad estuvo bastante genial o sea yo la tiré solamente por tirarle y no la tiré bien y se murió y bueno chicos espero que les haya gustado ya saben apoyar el video con su like compartir el video con su amigo chicos y como les digo o sea yo tengo el kit a ver para transformarme aquí este y también tengo el del creeper pero no me puedo ver yo sino los que están aquí y pues nada también puedo explotar las cosas aquí y pues nada está bastante genial chicos también tengo el de este lo tengo chicos el de Aldeano que la verdad está bastante bien hace mucho que lo compré chicos y está muy padre o sea como pueden ver no sé que haga este coin wars algo así me da dinero no sé a ver coin bomb es una bomba de dinero y bueno chicos está bastante genial chicos a mi el que me gusta más es el del creeper y el del enderman pero el del enderman no me lo he podido comprar y el del creeper ya lo tengo y está bastante genial chicos como pueden ver puedes explotar así y puedo hundiar a la gente y la verdad está súper genial así que bueno chicos espero que les haya gustado este increíble gameplay espero que les haya encantado ya saben que este servidor pueden lo tendrán en la descripción en la IP para si quieren jugar y en este caso estamos en un servidor de skyward espero que les encante chicos está súper súper padre y bueno chicos yo me despido cuídense mucho hay un montón de kits ya saben comentarme acá en la caja de comentarios que kit les gustaría que utilizara en el próximo episodio así que bueno chicos yo me despido cuídense mucho adiós ay no me puede caer en la lava hubiera sido más épico adiós así que bueno chicos yo me despido adiós lo saqué volando